Tenemos un hecho, un homicidio que estamos investigando. Esto se inicia en el día de ayer alrededor de las horas 11.55 en la calle Lisandro de la Torre al 1200 aproximadamente. Allí investigamos una persona, un cuerpo sin vida. Rápidamente se convocó al fiscal de la localidad que se presentó muy rápido. Por el momento lo que tenemos es una persona mayor de edad, conocida acá en la localidad, de apellido Rodríguez. Y por el otro lado también tenemos una persona detenida, sindicada como presunto autor al cual es posible que se le formule encargo. Eso está criterio de la fiscalía. Es un vecino, no es un personal policial. Es un vecino, sí, sí, es un vecino. También desde ahí, desde el lugar, se secuestró un arma de fuego. Distintas vainas servidas, digamos, que coincidirían, eso está sujeto a pericia, pero coincidirían con el arma secuestrada. Y bueno, es eso lo que estamos investigando. En ese momento se desarrolló la autopsia en General Roca. En General Roca el cuerpo fue trasladado. Y bueno, paralelo a eso y para descartar cualquier otra hipótesis, ¿no es cierto? Si bien en principio es bastante serio y firme lo que estamos investigando, el fiscal también ordenó el secuestro de las armas de fuego del personal policial que queden sujetos a pericia. Y también ordenó la misma prueba que con el detenido, el dermotés en las manos. Esto más que nada para descartar cualquier otra hipótesis. ¿Cuál es la situación hoy de este vecino? ¿Está detenido, incomunicado? Él está detenido y se le brindaron las garantías procesales. De hecho, el abogado también se presentó en el lugar. Llegó casi, bueno, junto con el fiscal. Así que desde un primer momento él fue asistido. Bueno, ¿cuántos policías, cuántos efectivos, fueron parte también de la investigación, entendiendo que esto fue en principio búsqueda de captura, una persecución? Y bueno, llegan al lugar de la escena final, pero ¿a cuántos efectivos se involucra esa última etapa, que es la que está sujeta, por ejemplo, al dermotés y a otras pericias? Sí, en principio son dos policías de esta unidad, que son los primeros en intervenir, y también recibieron apoyo de otra unidad, de la brigada rural, que también los dos policías que llegaron en el patrullero, también se dispuso el secuestro de la serma. ¿Son cuatro efectivos? Cuatro efectivos, sí, sí. Bueno, ¿y este sujeto se desplazaba en un vehículo que va abandonado a dos cuadras? Sí, sí, el vehículo también fue secuestrado, está también sujeto a pericias, y bueno, es eso más o menos lo que estamos trabajando.